¡Muévete y Baila! En su nueva temporada llega a Millenium todos los sábados a las 19 horas. Un programa donde el talento, la pasión por el baile y la música te sorprenderán. El lugar donde podrás ver todo lo que pasa en Salta en el mundo del espectáculo. ¡Muévete y Baila! Tu cita obligada de los sábados a las 19. Aquí, en Millenium, la televisión que se ve.